¡Hola escuches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chéveres y hoy les traigo el vídeo de las compras de enero y como era de sospechar, si yo sabía que iba a pasar y por eso lo avisé se me quedaron algunas compras por fuera del otro haul que hice, como compras de Venezuela y esas cosas así que las tengo aquí, el vídeo está medio largo, de verdad, tengo bastantes cositas que encontré en oferta porque en enero, enero, febrero es una época donde las ofertas están como mejor y también las compañías de maquillaje y de ropa y todas esas cosas empiezan a sacar todo para que gastemos entonces si quieren mirar estas compras solo quédate en esta bolsa que está aquí que es The Body Shop que compré en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tengo varias cosas, lo primero que les quiero mostrar es este set de brochas que pedí por Amazon en diciembre son un montón de brochas y son todas estas brochas, pedí las grandes, son estas kabukis imitación de Sigma que ahora todo el mundo como que anda enamorado de ellas así que sí, tienen por qué y pedí el set de las 10 brochas y se me cayó una, se me cayó una que es una de mis favoritas, es que está en los favoritos también, la van a ver otras en el vídeo de los favoritos, se lo voy a avisar compré este set de brochas que es un 10, son las 10 grandes y las 10 pequeñas y son súper suaves yo compré la azul metalizada porque una, nunca las había visto que nadie tuviera este color y dos dijeron que eran más suaves las azules así que las compré lo que tengo que decir, todo el mundo dice no se le caen los pelos a mí me dieron unos pelos ahí todos locos que tuve que recortar pero no hagan eso, no lo hagan porque después se vuelven como puyosos así que lo mejor es como jalarlos o dejárselos realmente ven por ejemplo esta vamos a mostrarle esta esta tiene unos pelos ahí todos no sé si lo ven pero esta es la biselar y es buenísima para polvo y cosas lo que bueno de estas brochas son sintéticas pero aunque son sintéticas trabajan muy bien el polvo y el líquido y bueno, les puedo decir que son muchísimo más suaves las que había comprado que eran negras las había comprado estas estas tres nada más así que sí, las compré en Amazon por dos dólares si están interesadas alguien déjenme un comentario y yo les pongo el link en el aeropuerto de México es increíble tienen MAC, tienen The Body Shop tienen tiendas duty free así como perfumerías y esas cosas de verdad que felicidades México por tener un aeropuerto de primer mundo no como el de Caracas pero bueno, fui al de Caracas porque obviamente prefería gastar bolívares que dólares pero no tenían el polvo que andaba buscando andaba buscando este polvo Chanel que no es el traslúcido sino es el polvo, polvo maquillaje yo tenía el cuadrado pero me lo habían regalado y me quedaba súper oscuro así que lo doné a una persona que le dije hey, te importe y me dijo no, este no, whatever entonces lo doné a ella y es así súper grande y tiene esa esponjita y un mega espejo y de verdad que este polvo lo he estado usando todos los días me gusta bastante y me salió en 47 dólares lo cual es súper caro pero esto es lo único que yo iba a buscar es que tuve que estar este, como 10 horas en el aeropuerto más el retraso súper imagínate 10, 5 horas en un centro comercial porque el aeropuerto es así es como un centro comercial pero el estúpido retraso de Aeroméxico que no quiero entrar en detalles pero de verdad que Aeroméxico apesta lo siento por las que le guste los mexicanos fue demasiado cómico los mexicanos que estaban volando conmigo eran así como que se estaban quejando pero a la vez defendían y no dejaban que dijeras nada Aeroméxico pues yo si lo digo Aeroméxico es una mierda porque fue mi primer viaje y lo que pasa en las primeras veces suele pasar siempre eso es una regla lo que te pase la primera vez o la primera impresión eso es una tendencia que tiene esa compañía y no entremos en en más preámbulos ahora sí después fui a The Body Shop porque me pareció una tienda curiosa y yo nunca la he visto aquí de verdad no sé si existe o no aquí o en otras partes del mundo pero yo nunca la había visto y compré cuatro cosas la primera que compré fue este colorete que estaba en oferta y el packaging es súper hermoso y la muchacha me dio un discurso súper lindo la muchacha obviamente yo estaría estaba buscando con quién hablar esta es la muchacha súper súper simpática de verdad que la gente en México es súper simpática y súper elocuente bueno no lo puedo abrir genial ok ya es este color son dos es un dúo y es como mineral está súper 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 lindo brilla bastante y el color de verdad que está súper hermoso no tiene ningún tipo de olor y se llama Petal este es el tono pero parece súper súper hermoso ya no me acuerdo vamos a ver si la factura está acá que creo que sí yo las guardé a propósito para decirle los precios porque yo nunca les digo los precios de nada parezco una loca la ribera vive contigo México este no es aquí está de barrio esta era una tiendita donde compré unos maizitos con chile estaban súper ricos pero me decepcioné porque pensé que iba a ser mucho más picante en México me había que marbera la lengua y eran unos chilitos normales me imagino que afuera es lo mejor está en peso así que no tengo ni idea cuántos de dólares él me lo convirtió dice que no hay cambio porque estaba todo en oferta pero el rubor costó 225 compré este balsamito está demasiado lindo y huele muy rico y es incoloro que es lo bueno de estas cosas incolores y esto me costó 75 pesos estaban ofertas también según ellos pero yo no tengo parámetro de comparación y después compré esta brocha que es una esponjita esta se llama una smudgers le vi en un video por ahí donde yo explico cómo se usa esto y esto me costó 145 pesos y después compré esta fabulosa brocha para cejas porque es de una que hace la ceja súper buena está súper buena ya tengo todo esto en uso y esta me costó 225 pesos no sé si estaba caro o barato pero la cuenta en total fueron 670 pesos y yo pagué como creo que me cobraron como 40 dólares porque no tenía mucho así que les digo que no fueron más de 100 mis compras o sea fue como 100 dólares mis compras todas las dos que les acabamos eso fue en el aeropuerto de México cuando me venía de regreso el 7 y pico así que no sé si viajas por ahí te lo recomiendo de verdad pararte en México es tipo pararte en Panamá es una atracción turística de verdad que está súper chato pues llegué aquí e hice un pocotón de desastres y la primera tienda que fui a hacer lo que siempre hago que es hacer desastres que fue OTA a ver qué tenían pero lo que estaba buscando estaba buscando las cosas nuevas que yo vi desde allá de Venezuela veía y decía voy a buscar esto cuando vaya no sé qué este cuando fui la mitad de las cosas que yo andaba buscando estaban sold out o sea que la gente le daba matraca por ahí lo primero que andaba buscando es la nueva línea de Physician Formula que son maquillajes con aceite de argán y pues me pareció interesante la idea porque el aceite de argán sabe que tienen propiedades para el cutis que son increíbles cutis, cabello, uña todo pues de broma que no frees las cosas con eso también entonces compré esta BB Cream y tuve la fortuna de haberla encontrado en mi tono porque es una de las cosas más difíciles con Physician Formula para mí y la BB Cream es demasiado espectacular miren el empaque es demasiado linda así todo arabica arabia azul eso parece y lo mejor es el aplicador es así y ahí está no lo he probado dice que tiene protector solar de 30 este es el tono light y dice shake before use y hágalo agítenla porque yo vine y me la eche y hay que el aceitero no la he probado no sé si este para piel grasa está fuchi o sea que no sirve no tengo ni idea pero la voy a probar y les voy a dejar saber no se preocupen pero creo que el mejor la mejor época para tener una reseña de BB Cream es en verano porque es cuando uno más las usa y después compré el potecito de Argan el original porque tienen el el con escarcha y es un pote de vidrio con todo esto de aceite de Argan lo cual me pareció súper económico me salió como estas dos cosas porque había uno especial de que compras uno te llevas el otro a mitad de precio creo que las dos por las dos pagué como 12 dólares vamos a ponerlo así no sé pero fue fue ganga y esto supuestamente lo usas en la cara lo usas en el cabello lo usas en las uñas en fin en todo pero lo que más lo que me dio más así como curiosidad es que le echas unas cuantas gotas a tu base y eso te hace ver que tienes la piel un poco más sana entonces no sé lo voy a probar que créanme que viene reseña de estos dos productitos me encanta el packaging ellos siempre se lucen con el paquete así que están súper finas lo otro eso es la cita acá lo otro fui buscando estos gel de NYX y encontré justo el tono que me tocaba gracias a Dios porque estaba en sold out es que no había nada yo estaba buscando uno para una amiga y fue así como que existían se llamaban gels pero tenían el mío y yo compré el tono chocolate tengo la leve sospecha que era el tono más arriba pero a la vez me ha dado un poquito de miedo porque es bastante oscuro y esto es bastante pigmentado viene reseña de esto también estaba esperando de esta parte para hacer la reseña completa no se preocupen ahí viene ahí viene pasito pasito de de morrocoy pero viene y lo último no lo estaba buscando ni nada me sorprendió fue esta paleta de Essence que dice how to make your face wow y es esta paleta de rubores y rubores contorno ok yo digo que esto es un rubor porque no es tan oscuro como para hacer un contorno y un iluminador con ese espejito allí y el iluminador es el mismo que ellos sacaron para la colección de Twilight ahí se lo dejo a ver que bello es es el mismo que sacaron para la colección de Twilight y me yo estaba enamorada de ese iluminador así que ahora tengo esta paleta y estaba súper económica costaba 10 dólares nada más porque estos tres productos de verdad que Essence es una marca muy económica y muy buena y también tenían otras paletas pero eran así que Nacho hay cosas así que ya ya unos 500 veces de que llegué hasta ahorita con los tíos con mi primo con mi hermana todos vinieron a pasar navidad y se quedaron fui como millones de veces a las farmacias y o sea ¿por qué devolví tanto? porque en CVS tenían que seguir gastabas 10 dólares estábamos 15 15 dólares gastabas no sé cuánto y te daban entonces terminé como con 30 dólares en CVS y con eso compré cosas básicas también lo primero que compré fueron estas afeitadoras pinos que son de 5 hojillas increíble increíble la mejor afeitadora del mundo es esta se me había acabado la bolsota esa que tengo en el primer video de este canal el primer haul de este canal bueno esa bolsota me duró como 3 años y ahora fui y compré esta porque dije no necesito como una 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 afeitadora un poco mejor entonces fui y busqué esta y está increíble lo otro que agarré fueron estos rimel para las cejas agarré un color más clarito y un color más oscuro y son estos que están aquí y son como un rimel y tienen como un cepillo y te lo pasas tipo el Gimme Brow de Benefit pero la versión económica y esta es la marca Maybelline pero L'Oreal también salió con unas pero no sé tengo tendencia por comprar pero sí las he probado me ha gustado lo único malo es que dejan las cejas un poco duras pero igual si quieren reseña aquí están yo se las hago pero igual tú vas a hacer un video de cejas de 101 de cejas así que se pueden esperar después agarré esto gratis por las cosas que le dije que tenía tanto dinero y son estos potecitos como color tattoo de Physician Formula lo sacaron para navidad pero aquí llegó ahorita y son estos tres colores y son súper hermosos de verdad es increíble 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 este trío de cosas está demasiado bueno luego este ya va esto no entonces yo otra compra estas dos cosas luego compré los labiales de invierno de la colección de invierno de Kate Moss de Rimmel London y son colores súper lindos tengo demasiados labiales sinceramente he comprado bastante el primero es el 30 y es un vino tinto así swatch este color vino tinto es para invierno así que son los tonos invernales sacaron como cuatro oscuros y dos nudes y yo agarré dos oscuros y dos nudes después está el 29 que es este morado así plummy súper hermoso y me hubiera gustado que aunque todas las empresas han sacado mate me hubiera gustado que ellos hubieran sacado de la colección mate es este que es este hermoso este es uno de mis favoritos el 29 este es el 33 el del la parte nude es este rosadito que está aquí hermoso hermoso me encanta y luego está el número 32 el último de esta colección y es un nude y pintar así me parece que hubo unos colores muy bonitos de verdad se lucieron pero hubieran sacado mi Timmy después de de todas las de las dos colecciones te voy a poner te voy a poner te voy a poner esto por un lado después gracias o sea por culpa de Jessica en Walgreens también compré de estos mates de Jordana y esta vez agarré el matte classic que es un no son súper difíciles de abrir no sé si todos son así o son los míos nada más a ver si los voy a hacer si aquí abajo este es matte classic este es hermosísimo además ella se hizo una combinación con un gloss que tenemos las dos y le quedo así como que tengo que ir a buscar luego tengo el matte bear y es otro nude que parecieran ser iguales pero no son iguales y es este 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 también super lindo y son super económicos estos cuestan 1.49 estos cuestan 7 7 dólares y después agarré el matte girl matte girl matte girl que es un fuchsia super prendido totalmente están bien bonitos de verdad se los recomiendo pero no compraría toda la colección pero me parece una buena opción y súper económica luego también New York color sacó su línea matte y yo tengo cuatro de ellos porque me parecía que yo tenía un poco un poco todo medio repetido tengo el nude que se llama smooth beige este que está aquí súper lindo súper nude o sea pareciera cuando me lo pongo pareciera que el mismo color de hecho ni siquiera se ve en mi piel un poquito ese ese que es aquí ya no tengo para hacerme swatches después tengo el cream mouth cream mouth es como un mauvi este es uno de mis favoritos me encanta este y después tengo el velvety fuchsia que creo que es el más bonito y este también lo saqué gratis con los cashback eso que tengo este que está aquí es mucho más bonito que mati girl mati girl y el último y el creo que es lo mejor que han sacado de todas las colecciones de labiales es este pure cuddle pure cuddle es este que está aquí y new york color tiene muy buena pigmentación excelente pigmentación en estos labiales se y para terminar con walgreens y cbs porque esos fueron en cbs pero walgreens yo compré dos labiales lipglosses de estos lava pero estoy enamorada de ellos de hecho estoy usando uno ahorita que es el 850 color lichus y es demasiado bello es un fuchsia así todo magenta bello así que fui por el lila que es este que está aquí y este se llama 840 color color lichus es el nombre de los bichos este se llama look it look it lava look it lava es este y este es hola lava y es este color tan hermoso aquí lo bueno es que puedes ver el color en el botecito yo pensaba que no iban a pigmentar tal cual porque tengo mala experiencia con productos de cover pero de verdad que están muy bonitos luego tenía que ser yo busqué un labial rojo porque mi color favorito para los labios es el rojo entonces busqué este rojo que se llama life love lava y es super super pigmentado además tienen unos destellos que los hacen únicos de verdad que nunca había visto unos labiales así y es ese que está allí y por último el naranja es mi favorito de hecho está en los favoritos mis favoritos también y este se llama lava mango lava que tienen dos nombres ellos lo ponen en español y en inglés y en español y es este naranja super fuerte van a saber cuál es yo tengo que señalarlo porque porque es una naranja super fuerte luego en CVS compré estas uñas de impris por 50% de descuento más las pega entonces esto me salió en 4 dólares más las pegas 5 dólares por la buena esto está demasiado bien y luego como que tratan de traer la marca esta de moi y trajeron cosas super de la línea creo que creo que trajeron la marca pero trajeron solo una línea ojalá trajeran toda la línea o sea toda la marca pero bueno estamos empezando y esto está super costoso y no quiero decirlo porque también compré otro otro no es este mismo compré otro para un regalo y ahora me siento mal de decir así como que no era lo que yo esperaba porque es como un lipo entonces es así marca pero no como yo hubiera querido que marcar es este que está aquí si marca si pinta pero pero no no es como lo que me hubiera gustado pero igual está chévere el empaque es súper lindo y la textura de los labios es rica pero bueno sí un poquito de excepción pero luego fui a Target que por una cosa que gracias a mi amiga Karina pude encontrarla porque ya no hay de hecho ya se acabó ni siquiera le puse pero habían un montón de ofertas en Target y me llevé cosas por unos precios increíbles lo primero es este Hot Jules Hot Jules Hot Jules de esos los tatuajes estos metálicos y tenían los había trabajado a nueve pero esto costaba aunque hay otra respuesta no importa compré dos y es el mismo precio costaban 20 antes 20 dólares estas cajitas con como con cuatro hojitas distintos diseños el diseño que yo quería no estaba en oferta pero no voy a gastar 20 dólares en unos tatuajes que se quitan en unos cuantos días y los tenían por 3 dólares así que me los llevé y este es el diseño de de plumas y flechas y el otro es de ay no me parece bueno es de otra cosa así y después tenían estos que increíblemente costaban 10 dólares y los tenían en cuatro y estos tienen diseños aún más bonitos y me gustan estos ¿saben por qué? porque trae hojas trae los diseños en hojas doradas y en hojas plateadas entonces está súper chévere y sí después encontré este que es mi bálsamo favorito pero en el sabor mi sabor favorito pero durante el el otoño es súper costoso y es esto de birthday de pumpkin spice y esto es la gloria la gloria esto es demasiado rico después oh no les conté que en Walvis tienen estos nuevos de de Wet n Wild que creo que son lo mismo pero me gustó mucho este color este es el 517C 50 Minutes Flame y es un color así tipo el candy yum yum súper escandaloso este que está aquí es súper 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 papu el gato está rotando y me gusta pero trataron como de mejorar el paquete pero vamos a tener el mismo problema de los otros labiales y vamos a ver qué otra cosa antes de mostrarle lo final oh sí encontré en Clearance en Target en Clearance esto es show off por un dólar entonces está genial compré dos colores que no tenía que es el 303 Apocalypse oh esto de verdad que es una cosa de pigmentación miren eso y compré se cayó lo mejor ¿cómo te llamas tú? compré 601 Lightyear se lo voy a hacer aquí en el swatch y es un marrón hermoso estos Lip Lakehurst de Rimmel de verdad que son mis favoritos y después en Clearance también tenía de Maybelline tenía el Fit Me Light yo quería el Fair pero bueno tenía en el Light y tenían el café yo quería el Deep pero bueno y esto lo estoy usando es para contorno de iluminación de diario y como es fluido es mucho más fácil trabajarlo super state de Maybelline y ya entendemos por qué yo lo limpí todo con alcohol no tienen las bichitas del alcohol pero estaba todo destruido pero era un dólar así que compré uno para mí y le compré uno a mi madrina que es más oscuro aquí está todo estaba ahí la gente como que lo prueba y después por qué no lo puede hacer bonito esto es este y lo mejor esto sí lo compré a full precio ningún descuento ni nada pero estoy súper contenta con este set de brocha y es este sonido como lo esperé ustedes saben y bueno mi amiga lo puso en una página que se llama regia makeup y las encontré pero es un poquito de excepción y les voy a decir por qué porque nadie mencionó que esto todo es plástico yo pensé que ok yo pensé que el mango era plástico pero esto era metal todo es plástico la brocha es súper suave pero sonido que lo hubieras hecho un poquito mejor y ya no hay yo mi amiga siempre dice que yo voy a esperar que les pongan en oferta aquí no se puede aquí vuela aquí la gente prefiere comprarlo full price y esta es mi favorita la de las cejas ay belleza pero están bonitas pues no me voy a quejar pero no sé Sonia Cashel la pudo haber hecho mejor tiene su firma acá abajo como todas las brochas de ella y me parece un set económico por todas las brochas que trae bueno ya sé por qué es tan económico pero a su vez es súper económico y me encanta esto bueno cuchis estas fueron todas las compras del mes de enero son demasiadas para ser un mes pero eran cosas que venía buscando y ya se acabaron las se acabaron las compras no creo que hayan más compras bueno cuchis nos vemos en un próximo video espero que hayas disfrutado espero que hayas cuchichado y te hayas desestresado por un segundo se me está churrundo el labio awesome nos vemos en el próximo video las quiero mucho bye y bueno cuchis no te olvides de pasar por mis videos anteriores mi canal de vlog y mi canal en inglés todos los links están allá abajo gracias cuchis y y y y y y y y